Ollagüe se transformó en la séptima comuna de la región en implementar el programa 4 a 7 impulsado por CERNAMÉ con una destacada ceremonia realizada en el complejo El Quirquincho. El objetivo de esta iniciativa es poder brindar a mujeres que trabajan, estudian o que se encuentran en búsqueda de estas ocupaciones el servicio de cuidado infantil gratuito y de calidad a niñas y niños entre 6 y 13 años de edad. Valoramos el apoyo del municipio y valoramos también el apoyo del nivel central del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ya que nos ha permitido aplicar verdaderamente el enfoque territorial en esta comuna y llegar con un programa de estas características a una comuna que quizás no es tan extensa en cuanto a población pero sin duda se conjugan interseccionalidades importantes en las mujeres que viven acá. Son mujeres que viven en una localidad rural, que viven aisladas. Un proyecto que era esperado por mujeres, madres, trabajadoras y estudiantes quienes por años solicitaron la extensión horaria escolar. Tener la confianza, nosotros vamos a trabajar tranquilamente también en otros trabajos sin la preocupación de que estén en peligro nuestros hijos o estén en la casa solos, en otro caso que hemos pasado, porque yo soy una apoderada de las que hace años estoy solicitando esto mi hija va a cumplir 6 años este año, nosotros estamos hace años, no vamos a seguir peleando, pero sí luchando como apoderada peleando la extensión horaria, gracias a Dios estaría en este programa que es beneficioso para nosotros. Para el alcalde de la comuna, Humberto Flores, las y los habitantes esperan que este programa se mantenga en los siguientes años. Esta es una necesidad que viene hace años y hoy gracias al apoyo de SENAMEJ estamos cumpliendo un sueño de muchas madres que tenían miedo al trabajar y con quien dejaban al cuidado sus niñas y niños, hoy sus hijos van a estar protegidos, cuidados con personal profesional y ellas van a poder laborar sin problemas y con el cuidado respetivo, por lo tanto es un avance muy notorio para nuestra comuna y esperamos que este programa se mantenga durante los años. Este año el programa destinará recursos para el cuidado infantil a 270 madres y apoderadas de las comunas de María Elena, Tocopilla, San Pedro, Datacama, Taltal, Sierra Gorda y Baquedá, Noyagüe y Calama. En estos territorios fueron priorizados algunos colegios para recibir un total de 375 niñas, niños y adolescentes. Solo San Pedro, Datacama, Taltal, María Elena, Sierra Gorda y Calama cuentan con cubos disponibles a fin de ser cubiertos mediante una inscripción en las respectivas direcciones de desarrollo comunitario de los municipios.